Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a PANFOR3, tu canal de NBA en español. Es la hora, los Warriors lo tienen muy claro. El elegido, Bradley Bill. Dentro, intro. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de BANFOR3? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo. Y es que, ojo, cuidado, porque creo que este es el último o el penúltimo, a lo mejor dos, tres últimos vídeos aquí, en la transición de una casa a la otra. Ya me he mudado, ya he llevado ayer las cosas. Tengo el hombro aquí, que es que la verdad es que estoy bastante muerto. Pero es que tenía que hacer un vídeo. Y es que estoy haciendo un nuevo set, estamos montando la mesa, estamos montando cosas, quiero comprarme un ordenador para la próxima semana. Hay muchas cosas que hacer. Pero, ojo, porque tengo que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Así que ya hablaremos de la mudanza, ya os enseñaré cositas. Los miembros del canal van a tener en exclusiva noticias acerca de todo lo que vaya comprando, todo lo que vaya haciendo para mejorar este canal. Abajo tienes el botón unirse, pero yo tengo que decir lo que hay que decir. Bradley Bill a los Warriors. Vamos a hablar de ello, porque hay información de última hora y mucho que comentar. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os enseñáis a esta comunidad. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis, redes sociales, arroba Adri la fiebre en Instagram y arroba. Vanfor3 en Twitter. Lo pongo por aquí. Como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y el elegido es Bradley Bill. Y ha quedado perfecto. Y ha quedado perfecto. Nos vamos lo primero, como siempre, con la info. La info es del señor The Athletic. Porque es un señor, aunque seguramente haya señoras, pero es que es un conjunto de señores y señoras. Es el medio de comunicación. Quizás es el más importante cuanto a información y rumores en la NBA. Y The Athletic nos dice esto. El trío de los Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, ha comunicado a la gerencia de los Warriors que se centren en la persecución del campeonato y traspasar sus picks 7 y 14 del draft, si hiciera falta para conseguir un jugador que aporte de inmediato. El objetivo de la franquicia de Golden State durante este verano será Bradley Bill. ¡Pum! Esto no es nada nuevo. Yo ya lo he dicho. Yo ya lo he dicho. Bradley Bill en la agenda de Golden State Warriors desde la temporada pasada. Pero el caso es que ahora se centran mucho más. El foco está centrado en Golden State Warriors en la bahía en conseguir a Bradley Bill para formar un Big Four, un Draymond Green. Ahí los tenéis. Klay Thompson, Stephen Curry y Bradley Bill. ¡Qué locura podría ser juntar a estos cuatro jugadores más algún jugador que pueda venir por el mínimo de veterano, más algún joven que se pueda quedar! El traspaso evidentemente es complicado. Tendría que estar Wiggins. Vamos a ver si un sign and trade con Kelly Obrecht Jr., Wiseman seguramente también. Es lo de siempre en Golden State Warriors. Los mismos nombres, pero por supuesto, sus dos primeras rondas de draft para el próximo draft que es en unos días. Así que cuidado porque esto empieza a coger mucho color y estamos ya que arde, arde Golden State Warriors con los rumores con respecto al draft. Atentos al draft, lo vamos a hacer en directo seguramente en la fiebre amarilla. No lo podría hacer aquí, así que atentos a la fiebre amarilla. Ya sabéis, mi otro canal en el que hablamos de Los Ángeles Lakers, tenéis el enlace por ahí en la descripción, porque los Warriors van a estar muy activos. Podrán traspasar el pick 7 y el pick 14 antes del draft o durante el draft para poder conseguir a Bradley Bill o a otro jugador. Ojo, cuidado, ¿eh? Un jugador de rendimiento inmediato, dice The Athletic, porque Curry, Klay y Dre se lo están diciendo a Golden State Warriors. Olvídate del pick, vamos a por un jugador, le están presionando a Golden State Warriors, a la gerencia de Golden State Warriors, a Bob Myers y les está diciendo básicamente, oye, mira, queremos el campeonato otra vez, queremos estar arriba otra vez, somos el Big 3, somos los Splash Brothers de Golden State Warriors y queremos otro Kevin Durant. Claro que sí, es imposible, pero queremos otro jugador de rendimiento inmediato, queremos un Big 4 aquí, de nuevo, en la bahía. Y ojito, ojito, porque en el draft el 7 y el 14 los pueden traspasar. Esta es la información. Ahora bien, Bradley Bill va a salir, hay muchos rumores alrededor de Russell Westbrook rumbo a Los Ángeles Lakers o cualquier otro equipo, pero sobre todo muy centrados en Los Ángeles Lakers que tienen mucho interés en Rush, en Tortuga Ninja Westbrook. Claro, si Westbrook sale, tiene pinta de que Bradley Bill también va a salir y más cuando le queda un año. Al año siguiente ya tiene opción de jugador, por lo tanto puede elegir si ser agente libre e irse a donde le salga de las narices, por lo tanto, pues tiene pinta de que si Russell Westbrook al final sale traspasado, pues Bradley Bill también va a salir traspasado. Si Russell Westbrook va a un sitio, Bradley Bill irá a otro. Cuidado con Bradley Bill. Esta es la información, pero antes os tengo que pedir, oye, mira, comentarios, 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 antes de irnos, antes de despedir. Comentarios, claro que sí, apetarlo a likes, apetarlo a likes que se vienen muchas sorpresas en el nuevo piso, en el nuevo set. Qué locura de set voy a montar, de verdad. Estoy súper feliz, súper contento de mi nueva vida, mi nueva etapa en otra casa, compartiendo piso con Alvarito. Cuidado con Alvarito que en la plataforma morada, cuidado en la plataforma morada, cuidadito que vamos a hacer jugar al 2K22, en Play 5, en 4K, cuidadito que se vienen muchas cosas por ahí. También tenéis el enlace a mi canal de streaming moradito, porque no puedo decir otra cosa, por ahí abajo en la descripción, y se vienen grandísimas cosas. Me vais a tener que ayudar un poquito con la decoración, seguramente, pero bueno, eso también será cargo de los miembros del canal. Botón unirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Me voy a seguir descargando cosas. Hasta luego, triplistas. ¡Gracias!